Aquel fue el 3-3 también con Estadio Lleno, el Jalisco. Estadio Lleno, claro. Partidazo aquel. Su primer gol con Selección para... Mario hizo dos goles. ¿Qué gol? De bandera. Sí, 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 un golazo. Bueno, el Lleno está asegurado aquí, 46 mil caben en el estadio, habrá 40 mil por cuestiones de seguridad, nunca le ponen al tope la capacidad. Y yo lo que espero es que detenga México esta inercia perdedora que tiene con Estados Unidos. Yo para mí la motivación grande de este partido es detener la racha negativa que lleva México con Estados Unidos. Lo puede lograr porque las ausencias de Estados Unidos son importantísimas. O sea, Pulisic y McKinney. Desde luego. No, McKinney, ellos dos han sido... McKinney también está fuera. Y aparte son el temperamento... Lesionado. Son el carácter de la selección cuando juegan contra México. Exactamente. Ellos dos son los que ponen toda la fibra, toda la determinación y ponen el ejemplo a los demás para pelearle a México como si fuera su campeonato del mundo de ellos es contra México. Exacto. Entonces, hoy México tiene para mí la oportunidad, es gran motivación, detener a Estados Unidos. Vamos a ver el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. Javier Alarcón decía que había un vacío informativo. Durante la mañana ya estaremos platicando con alguien que llenará ese vacío, que es Mauricio Imay. Pero por lo pronto, dice la Federación, que Javier Aguirre acudió a la clínica de Rafa Ortega para un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que fue sometido el mes anterior. Javier está bien y dirigiré el partido de esta noche ante Estados Unidos. Ayer vino Rafa Ortega a cenar conmigo y me invitó a conocer su clínica. Tengo una camiseta ahí, ven, tengo unas camisetas. Y le dije que un día iría. Y fui porque me operaron hace un mes y medio de la espalda, como si les comenté la decisión de la vida, con las cicatrices. Y ando medio mal, no quedé del todo bien, o sea, no he rehabilitado bien. Y me dijo, pues vente, a ver, antes te revisen. Y eso fue. No pensé que se iba a armar tanto revuelo. Aquí estoy. ¿Estás bien y sin problema para dirigir esta noche? No luzco bien, pero estoy muy bien para dirigir esta noche. Gracias. Gracias, Javier. ¿Qué pasó? Te debo, no te debo, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas el mitis de la roba? Ya, me acuerdo de Javier Galindo. ¿Qué acuerdas? Javier Galindo, lo vi ayer también. ¿Qué tienes? ¿Una foto? ¿Una foto? Absorale, hijo. No te recibes, cabrón. Es el amor en coche, ahora bien. Con su desparpajo y simpatía. Sí, está bien, está bien. Características de Javier Aguirre al salir del hospital de Rafa Ortega. Así es, pero es que hubo diferentes versiones. Por eso me gustaría preguntarle a Héctor, porque la primera versión fue que se había desvanecido, que se sentía mal. Y ya nos confirma el Vasco que sí se sentía mal, que ya tenía molestias, pero por esta cirugía de espalda, ¿no? Que lo quejaba desde hace un mes. Y aprovechó entonces, para ver a su amigo el doctor Ortega, darle una visita y que fuera el chequeo médico. La idea es que Rafa Ortega estuviera con nosotros conectado por Zoom desde Guadalajara, pero en este momento está volando a Cancún. Entonces lo tomaba el vuelo justo en el horario en que estamos nosotros. Pero hablamos con él por teléfono y aquí está lo que nos dijo. Rafa, ¿qué fue lo que ocurrió con Javier Aguirre, que salió de la concentración y estuvo en tu hospital? El día de anoche estuve con él. Me pasé una noche muy bonita, con el cuerpo técnico, con los doctores. Platicamos muy a gusto. Y me platicó que se le había hecho una cirugía de su columna hace un tiempo, no recuerdo el tiempo exacto. Le comenté, ah, pues como quieras, que se le date una vuelta y te da una checadita. Y hasta donde yo sé, estará ya de regreso. Le hicieron su revisión de su columna. Lo que yo sé es eso que te comento y sé que está bien y que probablemente ya esté ahorita en vía de regreso a su hotel. Pues no fue nada serio y tampoco le va a impedir estar en el partido esta noche, ¿verdad? No, o sea, yo tengo entendido y más conociendo a Javier que estará en la noche, que tenemos a Javier para mucho. También entiendo que revisaste un poco a Edson Álvarez, ¿no? Sí, Héctor, quería una opinión y yo se la di. También me parece que puede estar en condiciones de estar hoy contra el equipo de Estados Unidos. Muy oportuna y muy periodística la llamada de Héctor Huerta a Rafael Ortega que habla de lo que pasó el día de hoy por la mañana que causó un enorme revuelo y confusión también, pero está en condiciones, Javier, de dirigir esta noche al equipo mexicano. No, está bien. Javier es un hombre sano, ¿no? En general se ve muy bien. Se ha hecho sus cubitas, pero... Pero sigue con sus lomas, sigue... Que le encantan. Y Rafa Ortega es muy cercano a ellos. Estuvo con el cuerpo técnico, estuvo con Rafa Márquez también. Dice que estuvieron platicando de fútbol, pues es normal entre ellos, ¿no? Y Rafa fue a la clínica porque es una clínica que comenzó en un espacio muy pequeño y ahorita ya es un edificio gigantesco. Entonces, pero Rafa no lo vio él exactamente. Él normalmente solo atiende asuntos de rodilla. Ya es que lleva, ¿qué? 15 mil operaciones. Un poquito lo entrevistamos en la radio, sí. Y lo vieron sus doctores que tienen la clínica. Es una clínica de rehabilitación. Es una clínica... Operan ahí muchísimo a todas las cuestiones de los traumatólogos, ¿no? Es una clínica de traumatología especializada. Y es la mejor que hay en Guadalajara. Creo que es la mejor del país ahorita. Y lo fue a ver ahí, pero no estaba Rafa ahí. Rafa lo vio anoche. Pero Rafa estuvo supervisando todo lo que le hicieron hoy a Javier. No es nada serio, pues suermó mucho escándalo. Si se desmayó o no, porque un desmayo ya es un paso mayor. Es otro, estamos hablando de un tema un poco más delicado. No tan grave, pero por lo visto Javier, como acabamos de ver, está perfectamente sano para dirigir esta noche. Inevitablemente lleva a pensar, si no estuviera Javier Aguirre, en el caso que se confirmara una condición de salud, que no estuviera Javier Aguirre, dirían en el béisbol, pégate a la barda, ¿no? O sea, hoy, ¿quién tomaría la selección? ¿Cuál es ese escenario de emergencia? Rafa Márquez. Sí, pero sería momentáneamente, sería temporalmente, sería... ¿Qué pasaría, no? Porque traes un apagafuegos perfecto, como el Vasco Aguirre, y no te vas a topar otro... Qué bueno que está bien, ¿no? Es que es el segundo entrenador Rafa Márquez. Pero es inevitablemente pensar en eso. Es su mayor confianza, ¿no? Sí. El otro auxiliar que tiene el cuerpo. Por supuesto. Vamos contigo, Mauricio y May. Hoy, para salir de dudas con respecto a todo lo que pasó y lo que se habló durante la mañana con respecto al estado de salud de Javier Aguirre, más gusto en saludarte. Hola, Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Alrededor de las 9.30 de la mañana, Javier Aguirre salió del hotel de concentración para ir al hospital, a la clínica que tiene aquí en Guadalajara, el doctor Rafael Ortega. Ahí fue revisado de un problema que tiene en la espalda el técnico de la selección nacional. Fue operado hace aproximadamente un par de meses, Javier Aguirre, de la espalda, y por eso fue revisado por el doctor Rafael Ortega. Después, esto nos lo confirmaba el propio Javier Aguirre, prácticamente a la una de la tarde, cuando regresó al hotel de concentración para comer ya con el grupo de futbolistas. En este momento, está descansando en este hotel, tanto Javier como todos los jugadores de cara al compromiso de esta noche. No hay un once confirmado, Beto, pero sí nos podemos ir dando una idea de los futbolistas de mayor experiencia que pueden conformar el once de arranque por parte del equipo mexicano. Bueno, con César Montes y Johan Vásquez, que los confirmó desde ayer el Vasco Aguirre en conferencia de prensa. Jorge Sánchez es el lateral por derecha con mayor experiencia. Jesús Angulo como lateral por izquierda. En medio campo, yo me imagino a Edson Álvarez con Luis Romo, y ahí seguramente le encontrará cabida para arrancar el partido a Andrés Guardado, que será homenajeado. Ayer, platicando con el propio Andrés Guardado, me decía, yo le pedí cinco minutos en donde menos estorbe, yo no quiero ser un problema para esta selección mexicana, decía Andrés Guardado. Entiendo que este es solamente un homenaje a lo que ha sido mi carrera, pero en la mente del cuerpo técnico de la selección mexicana está que Andrés Guardado permanezca en la cancha mucho más de cinco minutos. Y en aparato ofensivo, me imagino al Piojo Alvarado como posibilidad por derecha, al Chino Huerta como posibilidad por izquierda, y yo creo que en el que no hay duda es Raúl Alonso Jiménez como referente de ataque. Una idea, una base de los futbolistas de mayor experiencia que hoy están en esta convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a la selección de Estados Unidos. En un rato más, el equipo mexicano se traslada de aquí, del hotel de concentración aproximadamente a 45 minutos con tráfico al Estadio de las Chivas, donde se va a llevar a cabo el partido a las 8.30 de la noche. Desde Guadalajara, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo. Muchas gracias, Mau. Y no estorba, ni muchísimo menos, un jugador como Guardado, por mucho que vaya de salida en la selección mexicana. Y una selección de Estados Unidos, Julia, que no presentará a varios de sus jugadores importantes. Así es, Beto. Christian Pulisic, Marlon Fossey, Weston McKinney, Ricardo Pepe y Zach Steffen. Pulisic por un tema de guardarlo de ya muchos minutos, y los otros cuatro por lesiones que no son de gravedad, para también evitar cualquier cosa. Me gustaría a mí también hacer una anotación, porque creo que el discurso se va a tornar en si México gana, ganó porque Estados Unidos no tenía a cinco jugadores. Y si pierde, bueno, continúa la paternidad de Estados Unidos. Eso me refería con alejarnos del blanco y el negro, y tal vez irnos un poco a los grises, alejarnos también del resultado, Héctor Fer, y pensar en el funcionamiento de la selección mexicana, y de que mejore y que sea, ya lo decía Mau, pues este once que va a ser el once titular que tendrá y que manejará el Vasco Aguirre, que parece lo más sensato, con los nombres que decía Mauricio y May. Pero me gustaría repasar el once frente a Panamá, porque si hablamos del once del partido frente a Panamá, ya con Pochettino, solamente Pulisic fue titular en ese partido. Vino Pepi desde la banca, marcó el minuto 94, entró al minuto 67. Ya vimos también la mano de Pochettino, cambiando esa línea de cuatro que venían usando la selección de Estados Unidos por la línea de tres. Pero estamos hablando de once jugadores que están en Europa. Once jugadores que están en Europa, con Turner en la portería, con esa línea de tres, con McKenzie, con Joe Scully, que también puede jugar como lateral derecho en una línea de cuatro, jugador de Mönchengladbach, con Tim Rimm en el mediocampo, con Gianluca Buccio del Venecia, con Aiden Morris del Middlesbrough, con Junos Musa, que es un gran jugador del Milan, que también anotó gol en ese partido. Anthony Robinson por izquierda del Fulham, Brendan Aronson de Leeds United y Joshua Sargent del Norwich. Estamos hablando también, y lo decía Fer, siendo muy positivos, y bueno, no va a haber cinco jugadores, pero es una selección que tiene mucho talento y que tiene, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio en estas mesas de análisis, esa exportación de talento a Europa, porque además muchos son muy jóvenes. Entonces también creo que deberíamos de partir de ahí y de no cometer el error que tal vez cometimos en general los medios de comunicación frente al Valencia, de hablar del rival, que no trae a todos los jugadores, que no trae equipo completo, y bueno, poner el respeto a la selección de Estados Unidos, porque tampoco les hemos ganado desde 2019. Claro, y estos datos son rotundos, Héctor Fer, inequívocos, de que el fútbol de Estados Unidos ha crecido sobremanera en los últimos tiempos. Y Beto, no mencioné a Haji Wright, hablando de la convocatoria, a Haji Wright, a Timothy Huea, a Balón y a Cardoso, también jugadores en Europa. Sí, definitivamente. Tiene ausencias importantes para mí, pero es una selección que, visto el lugar donde juega cada uno de ellos, es una selección de respeto ya, ¿no? Yo no sé si sea Estados Unidos, Canadá y México ahorita, en el escalafón de calidad, en este momento, o si es Canadá, Estados Unidos y México, porque Canadá también ha parado una muy buena selección, y México yo creo que se rezagó en los últimos, no sé, quizá 10 años, ha tenido un estancamiento muy importante, ¿no? ¿Y qué tan grave sería, Fer, que se perdiera el partido el día de hoy? Beto, yo creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de las formas, yo creo que lo que más sufre esta selección es una carencia de identificación con la afición hoy en día, ¿no? De conexión, esta generación no conecta en términos generales, y esta es una buena oportunidad, pocas veces tiene la oportunidad de jugar en una plaza como Guadalajara, que yo no sé cómo se haya llenado ese estadio, tengo mis dudas de cómo se hayan repartido esos boletos, después de lo que vi en Puebla, cómo cambió drásticamente la reacción en Guadalajara, entiendo que el rival llamará mucho más la atención, pero es una oportunidad inmejorable para reconectar con una afición que está muy dolida, y que no se identifica mucho con este grupo de futbolistas sobrevalorados. De acuerdo, hay un evidente alejamiento de la gente con la selección mexicana, aunque esta noche sí habrá esa comunión a priori, de inicio, de entrada, en el estadio del Guadalajara. Pero decía el Vasco, yo lo que quiero es ver jugadores, por eso son 36 jugadores en las últimas dos convocatorias de Javier Aguirre, y él hablaba de la importancia ya de los partidos que vendrán en el mes de noviembre de Nations League. Vamos.